¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mario, que lo veamos, que lo vean en casa Mario, tu huevo, que nadie lo toque, lo voy a proteger Y te voy a pedir, Mario, ¿tienes algo de dinero? Algo me queda Estamos a mitad de mes y ya se me ha ido todo el sueldo Mira, cinco brillos Los billetes tienen lo que se llama un número de serie Que es único en el mundo y que permite identificar los billetes Te voy a pedir, Mario, quiero que nos leas el número de serie y del billete Menos mal que tienes buena vista tú Bueno, llevo lentillas también V de Valencia A de América 6, 2, 3 6, 2, 3 5, 1 5, 1 1, 2, 5 Y son cinco euritos, señores y señoras Caballeros, caballeros Y ahora te lo enseñamos que lo vean Hay que lo vean en casa Ajá Ahí está el billete Para aquellos que no lo sabéis Los billetes, estos nuevos, son ignífugos ¿Ignifugos? Ignífugos, ignífugos Yo no lo sabía ¿Qué me dices? ¿No lo sabías? No, no Mira, te voy a pedir, coge el billete Incluso lo vamos a coger así con la pinza Si lo coges con la pinza mejor Qué profesional, ¿eh? Cógela por el borde Eso es Ahí No, es que no aprieta Ahí está Y vamos a echar gasolina Esto lo hacéis con los amigos A ver cuando llegan las fiestas Le decís a la gente que es imposible Que no se quema, que no va a pasar nada La gente no os va a creer Y van a flipar cuando vean lo que va a ocurrir Que los niños no lo hagan en casa Aunque sea ignífugos Aunque sea ignífugos, que no lo hagan en casa Cogemos con billetes Que lo hagan con un euro de los dedos y tal Vamos a intentarlo que lo vean Y vais a ver cómo Hay mariscos Ay, hijo mío Parece que se quema, pero no se quema ¿Cómo que no se quema, macho? Oye, a mí no me hacía nada que no se quema, ¿eh? Porque a ver cómo cojo ya está Si le regreso ¿Cómo que no se quema, tío? No se quema, ¿no? Vamos, menuda Bueno, ahora sí que queda claro Que no hay que hacerlo en casa No, no, no Y que hago ya ahora sin mis cinco euros No, no te preocupes Fíjate lo bonito que queda el efecto Eso ya ya Quiero que veáis ¿Por qué elegiste ese huevo? Porque lo cogiste El que te dio la gana Quiero que cojas uno de los que no elegiste Quiero que cada uno de vosotros Es verdad ¿Elegiste huevo que te dio la gana? Es cierto Eso es verdad ¿Le das un huevo a cada uno O los coges tú todos? Yo cojo todo Pues le doy uno a cada uno Claro Uno para mi hermano Otro para Inma Otro para Parabita Lo más feo que tiene este huevo Compartir es vivir No vas a casarme yo Te cuento los huevos Manuel, acércate Abre el primero de los que no eligió Mario Vale Ábrelo Cáscalo Mira, mira, mira Mira el cocinito No te va a obsesionar el tío Con la mano ¡Oye, Manuel! Te manejo los huevos Te manejo Te da vergüenza No, dale también yo, ¿eh? Gracias A ver, cuatro huevos tiene Mario Vaquerizo Toma ya Esto es noticia, oye Segundo, échalo Mi niña Irma Déjalo aquí ¿Quieres práctica? Tercero ¿Abre muchas tortillas? Nada Sí, me encanta ¿Y vosotros? Exacto ¿Qué tiene esto que ver? Que Mario, tú elegiste uno Que lo firmaste ¿Alguien lo ha tocado? Lo he tocado yo cuando lo he firmado Pero no lo ha tocado nadie más ¿Nadie más? Nadie más Quiero que le... Vamos a levantar el vaso Exacto Quiero que seas tú el que coge el huevo Ahí está el pollo Qué bonito sería Que no hubieras perdido nada Tus cinco euros Sino porque el amor está en el aire Y volviese Abre el huevo No, no, atento Abre el huevo ¿Cómo está aquí un billete de cinco euros? Lo voy a poner aquí encima Sí, porque te voy a poner perdido ¿Cómo va a estar aquí un billete de cinco euros? No puede ser Porque no es un billete cualquiera Mario Sino quiero que lo desdoble Que lo enseñe Y que nos diga si coincide Venga hombre Si es esto Te juro que Abrelo Lea el número VA62351125 Pero macho No, no, lo has hecho tú todo Que grande No, no, lo has hecho tú No, lo has hecho tú Abreme en sus manos Quiero que voy a hacer una tortilla Francesa o española Lo que haga falta El gran Jorge Lugbego Uno de los mejores magos A nivel mundial Creemos la fortuna De contar con él Cada semana En una punta Muchas gracias 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 Gracias